Convocamos a esta informativa conjunta en cumplimiento del acuerdo parlamentario firmado en su oportunidad por el expresidente de la Cámara, Sergio Massa, para tratar y abordar el tema o la problemática generada por los créditos UVAS. Cualquier decisión que afecte modificar contratos de forma unilateral probablemente va a estar dañando esta herramienta futuro. Si uno piensa en el déficit habitacional que tiene la República Argentina, probablemente sea indispensable consolidar un mecanismo de hipotecas que sea generalizado, que sea de fácil acceso para precisamente cerrar esta brecha en materia de déficit habitacional. Poder constar con un mercado de hipotecas que puedan securitizarse y que puedan volcarse en el mercado de capitales es tan importante como que un país tenga un mercado de títulos públicos profundo y líquido que permita el desarrollo del mercado de capitales. Entendemos que hay varias propuestas presentadas en este Congreso para darle algún tipo de solución y en ese sentido estamos dispuestos, por supuesto, a escuchar todas las propuestas. Muchas gracias.